Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar contándoles que el pasado jueves 10 de mayo se realizó en la ciudad de Concepción del Uruguay el acto de asunción de las nuevas autoridades de la universidad. Se entregaron diplomas a los nuevos decanos y Andrés Abela y Gabriela Andretich juraron como rector y vicerectora. Es difícil expresar en palabras lo que esto significa. Cuando uno comienza a pisar las aulas de la universidad, a veces se imagina la posibilidad de seguir creciendo, de seguir aportando a la comunidad educativa. Y bueno, la verdad que el día de hoy aparece como un día soñado más que como un día real. Mis palabras son sencillamente de agradecimiento, agradecer a todo el personal de la universidad. He aprendido mucho, he trabajado con ciencia, con mis compañeros, con mis secretarios. Y mi principal satisfacción es haber trabajado estos 8 años codo a codo con todo ello para llevar adelante la gestión. Con mucha alegría por todo el equipo de trabajo que se ha logrado conformar. Y bueno, con una enorme responsabilidad de intentar representar lo que la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Entre Ríos quiere para la institución. Como todos los años, la editorial de nuestra universidad, la Eduner, estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y allí estuvo expuesto gran parte de su catálogo al alcance de los visitantes de todo el país. La Uner, como se puede saber, es integrante de la red y participa con su catálogo del stand. La edición universitaria dejó de ser algo especializado para hacer algo, digamos, un ámbito mucho más amplio en el que tienen cabida todos los géneros literarios. Así como todas las ciencias, tanto formales como fácticas. Universidades como la Uner, lo que tienen muy trabajado, en mi opinión, es todo lo que es la edición de textos literarios. Así como una muy buena colección de textos académicos relativos a la historia. Y también es muy importante, creo yo, la recuperación de ciertos autores que hacen las editoriales universitarias que, de otra manera, no tendrían difusión. Tanto locales como ya consagrados, como ser, no sé, pienso en Arnaldo Calveira, en el caso de ustedes. Yo creo que es el gran fuerte de las editoriales universitarias. Aquí podés encontrar lo que ningún otro stand de la Feria realmente te ofrece. Abriendo puertas en la extensión crítica fue el nombre de una serie de charlas que brindó el referente latinoamericano en extensión de la Universidad de la República, Humberto Tomasino. Estos encuentros se llevaron a cabo en nuestras facultades, en las ciudades de Gualeguaychú y de Paraná. En primer lugar, reconocer y cerrar el recorrido que hicimos desde Gualeguaychú, Auro Verde, ahora en Paraná, aprendiendo de cada una de las experiencias que relatan. En el territorio, caminándolo y con un referente político y disciplinar de la talla de Humberto, no podía ser mejor. La calidad de vida de la gente, la superación, los proyectos de vida de los sectores populares con los cuales trabaja la universidad. Esa es la esencia de la extensión crítica. Implica aprender y enseñar, implica procesos educativos, implica equipos interdisciplinarios, implica que los estudiantes aprendan no solamente en sala de aula, sino que aprendan en esa aula magnífica e imponente que es el territorio, en donde los actores sociales enseñan y aprenden. Entendemos que la extensión es un proceso de compromiso político de la universidad pública y de formación crítica de nuestros futuros graduados y es parte de cada una de las propuestas que la universidad pública plantea en la función de extensión universitaria. En la Semana Mundial del Parto Respetado, alumnos de la licenciatura en obstetricia realizaron una jornada de difusión y sensibilización en la Plaza Ramírez de la Ciudad de Concepción del Uruguay. Lo hicieron junto a estudiantes de otras carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos acá más o menos para contarles cómo es la ley, que habla de los derechos que tenemos tanto las mujeres, los acompañantes y el recién nacido al momento del parto. Justamente la ley contempla esto, que tengan derechos para que sean acompañados, para que el proceso sea un proceso respetado, fisiológico, que esté acompañado con la pareja o quien ella elija, que su niño pueda ser puesto en su pecho inmediatamente luego al parto. Y sí, yo creo que las mujeres en general, las familias están más empoderadas y empiezan a conocer. Pero de todas maneras falta todavía. Acá en la plaza hay estudiantes de otras carreras también, de medicina y estudiantes de enfermería, además de las de obstetricia, porque pensamos que es un equipo de salud, no es solamente un profesional. Entonces todos debemos de tener el mismo discurso y poder prepararnos en el mismo sentido para acompañar a los padres en ese proceso. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Pronto volveremos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas.